Y ya vamos a entrar a salir, como dicen allá en Mis Pagos, en Necochea. Y nos vamos a despedir con este tema que hemos grabado a dúo, con una grande de nuestra música popular, como es la señora Ramona Galarza. A ver si lo conocen, che, cuántos carteles, eh. Bienvenidos, bienvenidos a la fiesta del folclore en la Argentina. ¡Vámonos más con esta! A ver si cantan conmigo, estoy segura que la conocen, eh. ¡Arriba, cojín, que estamos de fiesta! Para mi querido Chino Suárez, una nueva estrella que tenemos en el cielo. En un barrio de Asunción, que te viene y que te va, ya está llamado el tambor, la galopa va a empezar. ¡Vámonos más con esta! 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 ¡Vámonos más con este! ¡Ya hasta siempre! Dame un poco de agua fresca de tu cantarón de amor Muchas gracias! En el corazón de la tercera noche, Belén, con este recuerdo de Mauricio Cardoso Campo, el paraguayo que quiso tanto a la Argentina y que dio hijos argentinos, músicos entrañables.